Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Cristian, volvamos un giro a la información y nos vamos un poquito hasta San Pedro del Paraná. ¿Qué aconteció? No hace muchos días, don Porfirio Ramos fue atropellado sobre la ruptada de Epifanio Méndez Fleitas por un menor de 16 años. El señor sufrió heridas de consideración muy fuertes que terminaron provocando su fallecimiento días después. Ahora, su familia quiere contactarse con nosotros y reclamar de que la Fiscalía, según argumentan, no está haciendo absolutamente nada para impartir justicia con respecto a esta muerte. Pero para que nos dé más detalles un poquito, estamos en contacto con María Elena Ramos, hija del fallecido don Porfirio, quien nos va a contar un poquito cuál es la situación que están pasando y qué están pidiendo para su padre fallecido. ¿Qué tal María Elena? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Yo soy la hija de don Porfirio Ramos y voy a hablar con ustedes en Guarani. Así como acostumbramos en San Pedro del Paraná. Mi padre fue atropellado el 15 de diciembre. Sí, eso es금. A mí me wyb spacescaba y me ha mostrado la despensa. Él壬ó en San Pedro del Paraná para divergir con su padre fallecido en el 2016, pero ya no es más que recruiting a una vez con matemáticas por decirme que sería un buen número de buses. Pienso para allá. Esta es una hipotecita para la hora de la droga, o una motocicleta para que tenga adolescente, y ya lo hacía. Sin lugar, la motocicleta para que haya sin lugar. O lo hacía. La verdad es que la situación de allá para que haya que pueda llegar a la cuneta. Sin sino de vida, No, no, está bien, está bien. Sí, sí. la policía, y ahora pende directo a la Fiscalía de San Pedro, para declarar, el lunes para declarar la policía. El lunes declara la Fiscalía, y ahora vamos a ver la Fiscalía de San Pedro, y ahora vamos a ver el número. El número se dio al número, se dio al número de familias de la familia. Se dio al número de personas que eran de la policía, y nosotros nos permití que se nos despegue, y ahora se nos despegue, y ahora nos quedamos con la mamá de la policía, y nosotros nos despegue, y nosotros nos despegue, y nosotros nos despegue, y ahora se ha comentado con la Fiscalía que no se le ha llamado. Ahora vamos a enviar su whatsapp, enviar su mensaje para la Fiscalía de San Pedro del Padre. Ahora vamos a estar equivocados, así que la Fiscalía nos va a dar el número de datos. Ahora vamos a dar tres o cuatro veces a la Fiscalía que no tenemos respuesta, porque la gente nos va a dar la justicia, pero no tenemos respuesta. No tenemos respuesta. Ahora vamos a dar la justicia, la justicia. Ahora vamos a dar la justicia, yo quiero decirle que los animales se atropeyan, porque, por ejemplo, es un animal. Ahora vamos a dar la justicia, porque es un animal. El hombre es humilde porque es la justicia, y es la justicia, porque no es una justicia. para la gente Eber García Eber García ¿Puedo pedir la denuncia policía ¿Cuál era el documento? Sí, lo era el documento ¿Cuál era el documento? ¿Cuál era el documento? ¿Cuál era el documento? ¿Cuál era el documento? No, 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 no con accidentes. Entonces, ¿Pero llegué a la Peñemón que en vos días más está ojazada? Ya 15 días por tamá, cojazada, la accidente de Cojabueja, más a 20 ya pobres de acaso, ya arojó más 4 o 5 veces en mi en la fiscal. Anda, perdé la pereco y yo y abogado mía, ya. La pereco y abogado mía, ya. Abogado, como más a 20 ya pobres de acaso, abogado mía, ya. pero los de acaso y peñen el abogado o en jamás chavar de defensa. Pero PJ PJ peñen abogados, pero en la fiscalía, pero peñen informantes para lo que hay, ya. Así es, a Utengo, en la semana, en la hora de abogado, en la fiscalía, pero no me gusta, porque ahora era año de iros, ojo a mamá, en la fiscalía. ¿Año te recuerdo cuándo estuvo? 56 años recuerdo cuándo estuvo. Sin peter y enfermedad, ojo a algo, hubo un petido, ese cuándo, ojo a chuca, o peazo y peivida, sin ningún motivo. ¿De ahí cogen 10 cuándo estuvo de ahí? ¿Entre un bebé y medio? Sí, ahora, en la familia, en la familia, entre ocho, entre ocho de mes. Pero peñen fallece, aquí la hermana, hace seis meses, seis meses, así que entre siete, lo peñen, así que. No, ella va a poder, oa, vea, ya. ahora es sostena, pues, la hermana, oma no, pues, familia, no, puta, coidógena. Ah, yo, pa, oña, coidógena, oña, coidógena, y poder, para, puta, cobermita, mis dos, me tenía, toda, coidógena, que tenía, esa sobrina, no, niña, a, el, baby, y, caro, paputá, y, guri. Ya, oña, bueno, gracias, si no si tengo la puta y la papa casa porque no hay nadie animal por lo que me tiene más a ser que ya de ipec ya de ahora yo hago justicia justicia de la reportada no entiendo la plata ahora es justicia reportada que estamos eso pagando ya puede ser porque no hay bueno dale muchísimas gracias cualquier cosa vamos a estar en contacto otra vez si dale muchísimas gracias a ustedes dale dale ahí está conexión radio